¿Qué es la presencialidad insustituible en la educación? Lo primero que hay que decir es que en educación la presencialidad tiene ventajas insustituibles a nivel emocional y a nivel de las interacciones sociales. Ver un grupo de niños jugando, hablando con el maestro, contándole sus problemas, ver un debate, los gestos, las sonrisas, un partido de fútbol, pues eso es algo fundamental en la educación por una razón muy importante de entender. La educación tiene que ver con interrelaciones sociales. Por eso los niños no extrañan las clases. Los niños lo que extrañan son a sus compañeros. Sin embargo, la presencialidad en la mayoría de casos todavía no es posible. Primero, no hemos controlado la pandemia. Seguimos estando en los primeros lugares en el mundo por número de infectados, número de casos, muertos por millón de habitantes y tan solo estamos en el puesto 96 en el número de pruebas que se hacen en Colombia por millón de habitantes. Segundo, hay enormes carencias en la educación pública. La mitad de los colegios de Antioquia no tiene agua. Ni un solo colegio de Chocó tiene agua permanente. El número de estudiantes es muy grande por salón de clase. No se han hecho inversiones en la educación pública para garantizar la seguridad. ¿Qué se puede hacer en este contexto? Lo recomendable sería, primero, que vuelvan a clases en primer lugar los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ni la autonomía, ni la lectura, ni la posibilidad de quedarse solos en casa. Segundo, la conectividad en este contexto es parte del derecho a la educación. Un niño sin conectividad se le está violando en Colombia el derecho a la educación. Y el gobierno, hay que reconocerlo, ha hecho muy poco a nivel nacional por garantizarle tablet y conectividad. Hay excepciones. El caso más destacado de todos, lo que está haciendo Bogotá. Tercero, hay que garantizar el retorno de los estudiantes a la presencialidad en todas las zonas con muy pocos casos de COVID. Y cuarto, hay que hacer pilotos para garantizar el retorno a clase en 2021 de la gran mayoría de los estudiantes por el bien de la socialización y de la emocionalidad. También porque muchos hogares, y es muy triste decirlo, no son un espacio seguro para millones de niños en Colombia.